¿Estás laburando? Tratando. No consigo concentrarme. Ya. ¿Qué pasa? Te tengo que decir una cosa. Y seguro que no es un buen momento, pero nunca es un buen momento. Decime, Javi. No me asustes. Me vuelvo para España. Bueno, te entiendo. Yo si no estuviera con segundo, también me iría con vos. Ya, pero me da culpa que te deje aquí, a ti con la abuela. Javi, vos tenés tu vida ya. Pero los abuelos Bruno y Lucía también te necesitan. Eso sí, más te vale que retomes la facultad, ¿eh? No seas un vago. ¡Marcos! ¡Ca! Te lo prometo. Pero seguro que no piensas que soy un cobarde. ¿Qué decís, Javi? La vida nos cagó a trompadas y acá estamos. No somos cobardes, somos sobrevivientes, luchadores. Así somos los salvados. ¡Tony! ¡Tony! Sí. Hola. Ay, qué hola. Bueno, qué bueno que están los dos. Tengo, tengo novedades. ¿Qué? ¿La madre superior no se suicidó? No, sí. Sí, la madre superior está muerta, pero... Dejo una carta. Ok. ¿Tenés la carta? No. No la tengo, pero... Vamos a tratar de acceder al expediente y no es fácil. No es sencillo, pero... ¿Y cuándo? ¿Cuándo crees? Vamos a ver porque es complicado. Pero voy a intentar. Voy a hacer todo lo posible. Gracias por todo lo que haces por nosotros. No sé cómo agradértelo. No, no hay por qué. Bueno, ¿vamos a por un café? Sí. Ahora vengo. Estamos listos, Marcos. ¿Podéis leerla? Bien. Sé que iré al infierno por esta decisión que he tomado. Es pecado mortal atentar contra la propia vida. Pero no puedo seguir viviendo con esta culpa. Durante el proceso de reorganización nacional, colaboré con las Fuerzas Armadas recibiendo a varios bebés, hijos de terroristas y subversivos. Fue mi misión entregarlos a nuevas familias que así constituyeron un hogar. Como mujer de fe, siempre tuve la convicción de que estaba haciendo el bien. Pero tras años de servicios, hoy me resulta imposible tolerar las preguntas y el dolor de esas familias que los buscan de manera insaciable. No tolero mirar a los ojos a ninguna mujer más preguntando por su nieto o por su nieta. Ay. Dios mío. Cuántas historias como esta vamos a tener que seguir soportando. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Sí, Marcos. Tal vez la monja tuvo un último acto de dignidad y nos dice dónde está nuestra hermana. Es que remata con Dios. Perdóname por lo que voy a hacer, necesito paz y descanso. Entrego el manto de piedad de la Virgen María del Mel, como dice. No, no, no puede ser. ¿Cómo puede ser que se haya matado sin decirnos dónde está Rocío? Y tantas otras criaturas más, mi amor. Es que es así, Toni. O sea, si tuviesen un poco de remordimiento, estaríamos acá. Igual, la justicia va a venir de las nuevas voces, de los testimonios de las víctimas, no de los victimarios. Ay, mi amor. Hay que seguir luchando. No es nada fácil. Yo sé. Hay que seguir adelante. Sí. Damas y caballeros, en los premios escenarios, es ella, la mismísima, cautelosa, sigilosa, sexy, radiante, con ustedes. ¡Anita Moré! ¿Este? ¿O este? Eh, no sé. Ay, ¿qué te pasa? Tu hermana. Sí. Es que te juro que yo siento que está viva. Y lo siento, pero es que no sé por dónde empezar a buscar. Es como buscar una aguja dentro de un pajar, no sé qué hacer. Y intento aguantar, intento aguantar, pero es que no puedo más. Y tengo miedo. Siempre digo a mi abuela que no tengo miedo, que no tengo miedo. Y la estoy mintiendo a ella y me estoy mintiendo a mí. Porque estoy cagado, Ana. Parapatas. Y yo estaría igual. Si cada vez que te acercas a ella, o preguntas algo, pasa algo. Mira lo que pasó con tu papá. Pero bueno, eso es lo que pretenden. Pretenden meterme miedo y que no siga investigando. Pero no lo van a conseguir. Por mucho que estén ahí, yo seguiré buscando y buscando. Por mucho que no tenga fuerzas, nunca voy a cruzar los brazos. Y la voy a encontrar. Bien. Porque vos sos fuerte. Y nadie te va a parar.